¿Qué son los especiales de hoy? Tenemos re-fried beans, y ayer los restos de los re-fried beans. Bean quiche, bean soufflé, braised bean chips, and bean well-eating. Voy a volver a tomar tu orden, ¿ok? Chula, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de América, de la mierda que es Los Ángeles, y de ser sirvienta toda la vida. Mirame, han pasado ya 25 años, ¿y dónde estoy? ¿Qué? Todavía esperando una camioneta con voz. Ale, ale, espérate. ¿Sabes qué? Que ya estoy harta de tu mierda, Olga. No lograste lo que quisiste. ¡Quería cantar! ¿Y verdad qué buena era? ¡Ay, pues qué lástima! ¿Me oíste? ¡Qué lástima! Llevas 20 años de echar perrinche. No sé si es que estás ciega o tan idiota, que tal vez la vida no te dio lo que querías. Pero te dio Ana. Ahora, no sé si eso te importa. Mom, you were given a second chance. You were given a kidney. Somebody died and gave you a gift, and you threw it away. The transplant didn't fail. You failed, just like you always do. Pero que se han vuelto locas. Ladies, look. Look how beautiful we are. Y que bien se siente, ¿verdad? To be rid of all these girls and just let it all hang out. Okay, ladies, we have work to do. Come on.